Vamos a conocer este nuevo modelo, es un kit de Hyperled, marca Mikota. Es un kit de Hyperled de tres caras para moto. Tiene una sola pieza por producto, con sus respectivas bases, las cuales ayudan a que se instale correctamente en la motocicleta. Viene con tres, las tres son necesarias al momento de estar instalando, entonces, además está pequeña, que es la que va a asegurar. Trabaja a 36 watts, lo perfecto para una motocicleta, de 12 a 24 volts, es multivoltaje y viene con la entrada H4, que es esta de tres patas. Viene muy bien en cuestión de tamaño, no vas a tener problema al instalarla en cualquier motocicleta. Y bueno, vamos a probar, ya que viene con función de alta y baja. Es muy buen golpe de luz. En alta prenden las tres caras. Vamos a ver en baja. En baja prenden solo dos. Prenden solo dos caras. Por favor, vamos a probar. Viene muy bien. Vamos a probar. excelente calidad de luz para los que les gusta tener buena potencia en sus motocicletas lo recomiendo cuando para personas que viajan mucho de noche o en lugares en donde no hay muy buena iluminación ya que es muy buena luz sin problemas cubriría lo que requiere un automóvil entonces una excelente decisión si buscas invertir en gran luz luz de calidad para tu motocicleta lo vas a poder encontrar disponible en Mercado Libre cualquier duda que llegues a tener sobre este producto tú puedes preguntar en Youtube aquí en nuestras preguntas vamos a estar respondiendo todas y bueno apresúrate porque se acaba